Bueno, damos paso a la conferencia de Cristian Derrote. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la idea va a ser un poco charlar de Simondón, de la mecánica cuántica, y hacer un poco un sobrevuelo, que me parece que una charla de media hora da nada más que para eso. Entonces, tirar una serie de líneas, tal vez para entender por qué puede ser interesante para alguien que trabaja en fundamentos de mecánica cuántica, o en interpretación de mecánica cuántica, leer a Simondón. Entonces, la idea de la charla va a ser un poco contar algunos elementos de la teoría cuántica, algunos de los problemas, va a ser más que todo contar un problema, y ver en todo caso cómo Gilberto Simondón nos puede ayudar a resolverlo o avanzar en alguna dirección muy particular. Entonces, vamos a comenzar por el comienzo, que es una catástrofe, en realidad, el comienzo de todo esto, de la mecánica cuántica. Es la catástrofe denominada de la ultravioleta. Es una experiencia, un experimento, que idearon los físicos en la segunda mitad del siglo XIX, que consistía básicamente en lo siguiente. Consistía en tener un cuerpo, una caja, con un pequeño orificio, donde entran partículas, las partículas emiten radiación, y lo que se puede hacer es calcular cómo las partículas rebotan dentro de esta caja, que es lo que se denomina un cuerpo negro, y calcular la radiación de salida. ¿Sí me siguen? Una caja, hacemos un agujerito, dejamos entre la partícula, salen también las partículas, ¿no? Y cuando salen, les dimos la radiación. Bueno, uno entonces puede medir la frecuencia de radiación de la emisión de esas partículas. Y uno también puede meter esa caja en una heladera. Experimento raro, si lo saben. En el momento en que se desarrolló toda esta problemática, que es la catástrofe de la ultravioleta, un estudiante, un joven estudiante, Max Planck, se disponía a estudiar física. Uno de los profesores le dijo a Max Planck, bueno, mirá, acá ya está casi todo terminado, estamos cerrando todo, está todo con moñito, quedan un par de problemitas, acá con la mecánica estética clásica tenemos este problema en particular, pero después se termina todo. Max Planck se dispuso a estudiar este problema y el problema básicamente es el siguiente. Bueno, me faltó poner la frecuencia en función de la temperatura, ¿no? La flecha que apunta hacia la flecha horizontal sería, entonces, la frecuencia y la flecha vertical es la temperatura. Entonces, al revés, exactamente al revés. Entonces, cuanto más la mecánica cuántica es... Cuanto más nos acercamos a la intersección, vamos al cero. Me faltó el cero, me faltó la frecuencia, me la duró todo. Me siguen hasta acá. Bueno, si uno hace el experimento, si uno hace el experimento, la curva que da es esta. Viene el puntero, viene el puntero. Perfecto. Grande, boncha. Da esta, da esta curva. Que cuando la temperatura se va a cero, la frecuencia también se va a cero. Lo cual es bastante lógico, porque la frecuencia tiene que ver con la velocidad medida de las partículas. Entonces, imagínense que si yo llevo a cero la temperatura, las partículas se van a mover menos. ¿Se entiende, no? O sea, cuando froto mis manos y lo que estoy haciendo es generando energía, generando temperatura, en realidad lo que estoy haciendo es haciendo que las partículas se muevan más. No, mayor velocidad. La velocidad media de las partículas es mayor. Bueno, lo que se encontraba con la mecánica estadística clásica del momento no era esta curva. O por lo menos no era esta curva cercana al cero. Cuando estábamos más o menos lejos del cero no había ningún problema. Pero en cuanto nos empezamos a acercar a la temperatura cero, ahí de pronto divergía la función. Si va al infinito. Lo cual es bastante extraño, porque claramente si la temperatura se va a cero, sería que la frecuencia, la energía de las partículas se va a infinito cuanto menos se están moviendo, lo cual es completamente ilógico desde el punto de vista físico. Bueno, había una función que no escribí acá, una fórmula extremamente complicada, pero sí me interesa que era una función de la energía. Energía como una función continua. Ahora, Max Planck, para resolver este problema, en realidad lo que ideó es una suerte de inversión del problema. es decir, es lo que considero es verlo desde el punto de vista de un problema matemático y considerar, bueno, cuál es la curva que me parametriza esta curva, la roja, la curva experimental, que es a la cual nos interesaría llegar. Y jugar un poco con la ecuación esta que daba la mecánica estadística clásica, se dio cuenta que haciendo una especie de pequeño truco, en ese momento parecía un truco, si uno no consideraba una integral, sino más bien una sumatoria, es decir, si uno no consideraba la energía en términos continuos, sino en términos discretos, como saltos, uno lograba una curva que pegaba perfectamente con la curva experimental. O sea, la nueva función, con este postulado de Planck, de discretización de la energía, nos daba perfectamente la curva que esperamos. ¿Se entiende entonces hasta acá? ¿Me van siguiendo? Ahora, Planck en el momento en que desarrolló esto creía que era simplemente un artilugio matemático y que luego una teoría un poco más desarrollada iba a dar lugar a una solución un poco más coherente. ¿Por qué digo un poco más coherente? Porque si la energía se encuentra discretizada, la energía tiene que ver con el impulso, el impulso tiene que ver con la velocidad, que tiene que ver con el espacio-tiempo. Entonces, en realidad, si la energía se encuentra discretizada, también se encuentra discretizado el espacio-tiempo. Hay como una suerte de saltos. Esta discretización de la energía Planck había desarrollado en términos de lo que él denominó cuantums de acción, cuantums, paquetes de energía. Pero justamente, si nos tomamos esto muy en serio, en realidad, cuando yo muevo mi mano entre los dos puntos extremos, no recorre cada uno de los puntos del espacio-tiempo. Sino que cuánticamente estaría pegando saltos. Lo cual, por ahí, es difícil de pensar. Inclusive, es difícil de pensar un espacio-tiempo discreto. Un espacio-tiempo discreto es una suerte de oximón. No tiene ningún sentido. No tiene simplemente discretitud. Justamente, no tiene espacio. No tiene tiempo. Lo que sucedió fue, en todo caso, que este postulado de Planck empezó a ser utilizado. Empezó a ser utilizado por Einstein en 1905 en el efecto fotoeléctrico. Empezó a ser utilizado también por Niels Bohr, quien desarrolló un modelo atómico que lograba dar cuenta de todos los espectros de las partículas hasta ese momento. O sea, empezaron a desarrollar con este postulado un conjunto de teorías físicas que si bien estaban todas emparchadas y con muchas analogías, empezaron a poder dar cuenta de respuestas de problemas que estaban abiertos hacía mucho tiempo. En 1925, había mencionado antes a Borg, quien desarrolló el modelo atómico, un modelo atómico justamente con un núcleo y con órbitas electrónicas que justamente eran discretas. Entonces, en estas órbitas discretas los electrones orbitaban, pero si querían pasar de una órbita a la otra, tenían que pegar un salto. No podían atravesar el espacio-tiempo entre una y otra órbita. ¿Y cuál es el sentido de eso? Básicamente, es un problema completamente difícil de pensar. En 1925, Heisenberg desarrolla la mecánica matricial, que es una suerte de primer formulación matemática cerrada de la teoría. Y lo hace de un modo muy particular, considerando algo que tal vez tiene una deriva extremadamente positivista, que es dar cuenta simplemente de aquello que es observado. Heisenberg, considerando también la teoría de la relatividad de Einstein, que había desarrollado su teoría en términos de una suerte de positivismo en el cual sólo se consideraba como físicamente real aquello observable, trató de desarrollar una teoría a partir de tablas de energías, o sea, esto es lo que realmente se tenía en los experimentos, más allá de las órbitas, más allá de las trayectorias que uno podría presuponer, de estas partículas atómicas, uno lo que tenía en realidad eran tablas de choques, de choques energéticos. Y con lo que jugaban era con esto, con estas tablas de variaciones de energía en diferentes experimentos. Heisenberg era extremadamente dotado matemáticamente y lo que se dio cuenta es cómo hacer para hacer una transformación entre una tabla con una cierta configuración experimental y una cierta rotación de ese experimento. ¿Está bien? Imagínense un laboratorio con un láser y doy vuelta al láser, algo de ese orden. Y a partir de esto desarrolló esta formulación que es denominada hoy la mecánica matricial que tiene que ver con el álgebra lineal. Lo que estaba redescubriendo Heisenberg era el álgebra lineal que otros matemáticos estaban desarrollando en ese mismo momento. Después en 1926, 1927 junto con Born, Max Born y con Jordan terminaron de cerrar este esquema formal. Bueno, más allá entonces del desarrollo formal de la teoría en términos matemáticos, Heisenberg siguió preguntándose respecto del sentido de la experiencia cuántica. Y en función de algo que le señala Albert Einstein quien le dice es sólo la teoría la que puede decir qué puede ser observado. Es sólo la teoría aquello que puede determinar qué es experiencia, podríamos decir. Heisenberg intenta desarrollar a partir de su esquema formal matricial y el postulado de Planck únicamente derivaciones y consecuencias de este esquema formal. Entonces Heisenberg en 1927 a lo que llega es justamente a las denominadas relaciones de indeterminación que son aún más extrañas que el postulado de Planck. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que en términos matemáticos formales pueden ser expresadas de este modo un cierto delta de X multiplicado por un cierto delta de momento tiene que ser mayor que un cierto número que es la constante de Planck multiplicado por alguna constante. ¿Qué significa esta cosa? para decirlo de algún modo este principio de indeterminación o de incertidumbre según cómo se interprete cómo se considere de lo que habla es de la posibilidad de dar cuenta respecto de un mismo objeto de propiedades complementarias. Estoy metiendo un montón de data en el medio ahora voy a tratar de explicar un poco más esto en detalle. Entonces a ver pensemos en un objeto ¿no? un objeto una silla por ejemplo en la física clásica por lo menos se encuentra determinado por un conjunto de propiedades bien determinadas. Un objeto desde Aristóteles es básicamente principio de existencia puedo predicar existencia de aquello que del ente respecto del cual estoy predicando tiene un principio de no contradicción que me permite al mismo tiempo que doy cuenta de la existencia también sostener que las propiedades que ese objeto tiene no pueden ser contradictorias es decir que cualquier objeto que yo tenga ustedes están seguros de algo si ustedes me hacen una pregunta yo tengo que responder o sí o no ¿sí? si ustedes me preguntan por un objeto una propiedad del objeto o la tiene o no la tiene ¿está bien? y al mismo tiempo tenemos el principio de identidad que me permite sostener esas propiedades no contradictorias en el tiempo ¿sí? entonces con esos tres principios son básicamente los principios de la lógica clásica uno puede considerar básicamente un estado actual de cosas que es el mundo en el que vivimos o por lo menos como pensamos en este mundo ¿no? no se toma el colectivo hay la biblioteca así existiendo independientemente de que no no recorramos cada uno de sus pasillos en el caso del principio de determinación dependiendo de cómo se interprete uno puede llegar a decir que las propiedades no están determinadas es imposible determinar al mismo tiempo una propiedad como la posición y el momento si avanzamos ¿no? en 1935 Einstein, Podolki y Rosen plantean algo que se denomía la paradoja de PR la incompletitud de la mecánica cuántica simplemente lo menciono a modo de ubicación histórica y en 1935 también un poco en respuesta de este experimento de Einstein, Podolki y Rosen Erwin Schrödinger plantea una paradoja que creo que deja ver de modo muy claro la especie de incoherencia conceptual a la cual lleva la mecánica cuántica sí es pensada en términos clásicos ¿no? la mecánica cuántica es una teoría que tiene una ecuación que es lineal y debido a esa formulación matemática a esa linealidad de la formulación lo que uno tiene es que hay superposiciones hay algo que se denomina superposiciones que son unas cosas muy extrañas que son una suerte de expresiones del siguiente tipo el estado del átomo por ejemplo podemos tener un átomo que puede estar en dos estados al mismo tiempo puede estar en dos estados al mismo tiempo con una cierta posibilidad ahora esa posibilidad que sería que tiene que ver con esos dos números C1 y C2 el C1 y el C2 es el estado de es la probabilidad de que el átomo no decaiga en el caso de C1 y la probabilidad de que el átomo decaiga tiene que ver con este término yo le diría lo que hace es agarrar un gatito un gato y lo mete en una caja ¿si? y lo hace interactuar con un átomo que está descrito en términos formales como acabamos de ver entonces tenemos el estado del átomo que tiene una cierta posibilidad de que decaiga y otra cierta posibilidad de que no decaiga y si uno lo hace interactuar con un gato y prepara la caja de este modo particular conecta el átomo a una suerte de veneno que se activa si el átomo decae ¿si? si el átomo decae el gato se va a morir dentro de la caja si el átomo no decae el gato sigue vivo ¿está bien? la interacción de la mecánica cuántica si yo meto esta suerte de caja preparada de este modo con el gato adentro lo que me da es lo siguiente me da que el estado dentro de la caja es una cierta posibilidad que tenía que ver con la posibilidad de que el átomo no decaiga ¿no? con el gato vivo y una cierta posibilidad que tiene que ver con que el átomo decaiga con el gato muerto ¿está bien? ahora el estado del gato entonces es una cosa muy rara es una suerte de gato medio vivo medio muerto con una cierta posibilidad con una cierta posibilidad el problema de la cuántica es básicamente que estas probabilidades ¿sí? no pueden ser interpretadas por ignorancia yo no puedo decir el gato tiene una probabilidad de que decaiga o una probabilidad de que no decaiga lo que tengo es una cosa bastante más rara ¿no? tengo una suerte de existente medio vivo medio muerto y acá obviamente entra en juego ya en gran medida una interpretación que yo ya estoy metiendo este suplepticiamente que tiene que ver con la potencia ¿no? el esquema el esquema aristotélico y demórfico justamente plantea esta relación entre potencia y acto una relación que en gran medida en la física clásica en la física newtoniana es completamente dejada de lado en el caso de la mecánica clásica lo que aparece es una física de la pura determinación aparece como les decía una una física de la pura determinación absolutamente determinada en donde las partículas o cualquier objeto se encuentra completamente determinado en todas sus propiedades en el caso de en el caso de Heisenberg hay una interpretación extremadamente interesante referida a todos estos problemas que estamos sobrevolando extremadamente rápido referidos a el ámbito potencial Heisenberg lo que señala es básicamente que el concepto de la probabilidad mecánica cuántica es algo enteramente nuevo en la física teórica desde newton la probabilidad en matemática o en mecánica estadística se concibe como una proposición respecto a nuestro grado de desconocimiento de la situación actual cuando tiramos el dado no conocemos los finos detalles del movimiento de nuestras manos que determinan la caída del dado y por ello decimos que la probabilidad de obtener un número determinado es una en seis es decir si conocíamos exactamente el modo en que tiramos el dado podríamos predecir cómo cae el dado por su parte la función de onda de probabilidad significaba algo completamente diferente significaba una tendencia hacia algo el concepto de onda de probabilidad era una versión cuantitativa del concepto de potencia de la filosofía de Aristóteles introducía algo entre la idea de un evento y el evento actual una extraña una extraña realidad física justo entre lo posible y lo real dice Heisenberg los físicos han comenzado gradualmente a conseguir las órbitas electrónicas no como una realidad sino como una extraña forma de potencia y aquí aparece entonces tal vez uno debería ser una suerte de 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 mapa respecto del estado actual de la de la física contemporánea que ha seguido según creo yo dos derivas bastante determinadas una deriva instrumentalista utilitarista pragmática que funda toda su concepción del mundo en una una suerte de filosofía ficcional esta deriva tiene que ver creo yo mucho con el desarrollo de la Big Science con la posibilidad de preguntarse únicamente respecto de los resultados experimentales y no ya del mundo y una segunda deriva platónico-pitagórica podríamos llamarlo en la que lo que se lo que se hace es matemática se se concilia la matemática como una un análisis capaz de llegar a la realidad del mundo la teoría final en una y otra la experiencia son bastante dejadas de lado en el primer caso la experiencia es una experiencia completamente acrítica una experiencia completamente dada y obtenida sin ningún tipo de de crítica en el caso de del platonismo pitagórico ya la experiencia ni siquiera es necesaria y premios Nobel como Gerard Toft o Steven Weinberg señalan en este momento la necesidad de que la física deje de lado la experiencia lo cual es bastante fuerte creo yo el 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 mayor problema de de estas dos derivas pasa un poco por una suerte de 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 justificación del sentido común a la cual nos confrontan es decir no reconsiderar la experiencia física en términos de del mundo y aquí para terminar entonces un poco de de Gilbert Simondon quien extrañamente escribe esta esta tesis de la cual se ha hablado tanto este libro negro que es la individuación en 1958 algo que a mí me llama extremadamente la atención cuando cuando leía Simondon hay una cierta de de contrapuntos con los cuales yo coincido extremadamente y que la verdad por el tiempo hoy no he podido explayar en esos puntos sin embargo Simondon desarrolla toda una teoría de las potencialidades en el mismo sentido que Heisenberg sin haber leído el libro de Heisenberg en el cual Heisenberg desarrolla esa teoría Heisenberg plantea en Physics and Philosophy es un libro de 1958 toda esta interpretación potencial de la mecánica cuántica a la cual Simondon no puede haber tenido acceso es más Simondon respecto de la idea de la potencia es muchísimo más claro que Heisenberg en este sentido permite ilvarar un recorrido en el que articula nociones tales como la relación la modalidad la discretitud en términos de una suerte de de ontología del devenir de la cual también se ha hablado muchísimo en todo el coloquio y me parece que más que todo permite la posibilidad de preguntarse nuevamente respecto del mundo preguntarse respecto de la ontología respecto del ser Simondon dice el devenir no es un marco en el cual existe el ser es dimensión del ser modo de resolución de una incompatibilidad inicial rica en potenciales y acá está una una pregunta a la cual Simondon responde directamente que creo que que articula básicamente también una crítica a la física contemporánea una una pregunta que tiene una respuesta muy clara debemos sin embargo conceder valor de realidad a la emoción de fotón pregunta Simondon ella es sin duda válida una física del átomo una física del cómo sí pero nosotros debemos preguntarnos si constituye un individuo real creo que estoy bien super pasado ¿no? bueno tenía ¿tenía? ¿tenía? ¿tengo cinco? ok bueno entonces voy a avanzar básicamente una de las cosas que me interesaba señalar es algo de lo cual se ha referido de modo muy interesante Marí en su charla justamente es esta relación entre lo relacional la discretitud y la modalidad o la potencia voy a contar algo personal de por qué realmente a mí me interesa tanto Simondon y es que fenomenológicamente yo siempre pensé que la cuántica tiene que ver con el tacto tiene que ver con si la física clásica tiene que ver con la visión la mecánica cuántica se encuentra en la oscuridad ese es un es un baile en la oscuridad y ese baile en la oscuridad tiene que ver justamente con el tacto con la posibilidad de sentir las diferencias ese sentir las diferencias es en última instancia aquello que nos permite hacer Simondon Simondon dice la relación ha podido ser puesta a nivel de ser a partir del momento en que la noción de cantidad es continua ha sido asociada a la de la partícula una discontinuidad de la materia que solo consistiera en una estructura granular dejaría subsistir la mayor parte de los problemas que planteaba la concepción del individuo físico en la antigüedad la noción de discontinuidad la noción de discontinuidad piensa en el postulado de Planck ¿no? debe volverse esencial en la representación de los fenómenos para que sea posible una teoría de la relación debe aplicarse no solamente a las masas sino también a las cargas a las posiciones de estabilidad que pueden ocupar partículas de las cantidades de energía absorbidas o cedidas en un cambio de estructura el quantum de acción es el correlato de una estructura que cambia por saltos bruscos sin estados intermediarios y dice Simondón lo discontinuo está en el modo de relación que se efectúa por saltos bruscos como entre un medio periódico y un medio morfo o entre dos medios con estructura periódica la estructura es aquí la más simple posible es la unicidad de la partícula una partícula no es en tanto ocupar especialmente tal ubicación sino en tanto intercambia cinéticamente su energía con los demás soportes de energía la discontinuidad es una modalidad de la relación muchas gracias bueno preguntas comentarios sí vos hiciste un mapa vos hiciste un mapa entonces tenés instrumentalismo por un lado Copenhague si querés por otro o sea una interpretación antirrealista de la mecánica cuántica digamos en algún sentido y la propuesta y la propuesta de Alexander que hace como claramente el instrumentalismo de hoy que es como está fuera porque ni siquiera reconoce el desafío autológico que es el centro de la carica cuántica y lo mismo pasa con que tiene un compromiso en el sentido de que intenta comprender a la canca cuántica eso es lo clave para comprender porque la suyuga a la clásica diciendo que la priori de la observación de la clásica no está todo bien las otras posiciones no son irreductibles la estadística o sea no me dice nada acerca de no inscribir o ni nada ya tengo el mundo clásico y salgo todo lo raro de la cual y tu queja principal sobre todo con respecto a los anatónicos era la pérdida del mundo que no lo desarrollas lo decís así para eso perdido pero me imagino que estás refiriendo a lo que está también en griego ayer la idea de que la física es una teoría acerca del mundo o sea que hay que preservar cierto realidad entonces pasás a Heisenberg y hablás del concepto de potencia y Heisenberg sabe que para llevar a término digamos esa elaboración conceptual le exigen dependizarse del concepto de actos que es hablar de una potencia de un individuo no decir una misa protémica sino una potencia y una potencia entonces se tiene que defender de toda esa concepción clásica y entonces tiene toda esta idea de la teoría cerrada entonces esta idea que no tengo por qué buscar límite entre clásica como quizás existe entre la relatividad y la clásica no tengo por qué buscar un límite entre la cuarta y la cuarta mi pregunta a eso apunta esto es ¿no crees que se ve comprometido el realismo en el momento en el cual vos hablás de estas teorías cerradas que mantienen una relación inconmensurabilidad entre ellas digamos por lo menos yo no soy quien inventó esta analogía de Kuhn Kuhn le hace una entrevista a Heisenberg y Heisenberg que está súper contento y excitado de que la teoría de la idea y cómo es una teoría cierra mucho con la teoría de esa porque no te tenés que acercar a buscar un límite entre la clásica y la cuarta yo no estoy diciendo que haya que haber una reducción pero ese pluralismo con el cual termina Heisenberg me parece que termina comprometiendo la idea estás entendiendo la cuántica y estás comprometiendo la idea que es realismo o sea porque ¿con qué argumento se llama física a las dos teorías si cada uno tiene o conmiente digamos un número o conmiente supongo que sabes cuál es la respuesta que te da no bueno yo creo que ahí bueno ese es el problema el problema de la representación básicamente dicho en otros términos o sea seguimos atrapados en el problema de la representación seguimos atrapados en Kant y hay que pensar más allá de Kant Simondón es uno de los pocos autores que se anima al desafío y plantea unas ciertas líneas algunos elementos para pensar eso mi camino es un camino espinociano y bueno justamente una filosofía de la inmanencia me parece que justamente hay un conjunto de principios en Espinoza que permitirían dar cuenta de la univosidad de los múltiples modos en que se consideran esas teorías o sea conseguir una multiplicidad de teorías y al mismo tiempo considerar un único mundo ese es el problema y al mismo tiempo considerar la experiencia y al mismo tiempo considerar algo que dice Simondón que la física ya es ética porque en última instancia esto es un problema político o por lo menos a mí lo que me arroja a toda esta disquisición es básicamente un problema político es el problema de a quién le interesa que la física las derivas de la física estén bajo esos dos caminos uno utilitarista por un lado el otro matemático formal dos caminos que en última instancia yo no aceptaría como física estoy siendo extremadamente radical pero bueno estamos en coloquio Simondón me puedo permitir eso una física que simplemente acepta los resultados experimentales y no considera la experiencia física como modo de producción por un lado una teoría que ya ni siquiera se preocupa por la experiencia bueno a mí me parece extremadamente peligroso básicamente peligroso porque la relación entre si querés este tipo de concepción de la física y los medios de producción que tiene el físico que acepta esos postulados bueno es extremadamente me parece que da para 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 charlar mucho pero es extremadamente peligroso o por lo menos bueno yo lo veo así Cristian enlazando un poco por el que te planteaba con tu respuesta yo te digo una consulta respecto de y de la posibilidad de justamente salir de la investigación del término canteano en primer lugar disolviendo la idea de ese espacio de tiempo continuo digo por qué porque Simón en el momento que habla de un devenir cuántico o sea haciéndose cargo de la escóptica indiscreta dice bueno ese devenir cuántico también implica un espacio de tiempo de tiempo porque el devenir lo que hace es estructurar un espacio de tiempo o sea la conjunción del aspecto energético y la estructuración lo que hacen es conformar un espacio de tiempo digamos poder ves ahí una línea como una salida de esta no la verdad que no a ver hay muchas cosas de Simondón con las cuales yo no acuerdo voy a decirlo claro pero me parece que no es importante eso me parece que Simondón ni siquiera acuerda consigo mismo y lo que brinda Simondón es una cierta forma de trabajo una metodología a la cual yo me subo hay muchos elementos ahí respecto a los cuales yo tengo mucha empatía poder estar compartiendo esta mesa con Diego con Vicente con Daniel con Marí inclusive con vos con todo lo que ha pasado aquí habla un poco también del modo en que yo consigo el conocimiento me parece que que pasa mucho por ahí por 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 el modo es una cuestión medio existencial es como uno trabaja ¿no? cuáles son los intereses que uno tiene y la posibilidad de avanzar y pensar respecto a la multiplicidad de formas que 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 pueden ser entendidas ¿no? ya sea desde desde la danza o desde un problema político me parece que está todo en última instancia articulado eso yo no sé tengo tengo mucha empatía con Simondón porque para mí casi siempre es todo el mismo problema ¿pero no ves ahí la posibilidad de plantear una solución a la gente? no es más no no yo diría que no no a ver no hay espacio-tiempo sin continuo o sea ¿qué es el espacio-tiempo sin continuo? es imposible de pensar o sea la discretitud nos nos lleva a otro ámbito nos lleva a un ámbito en el cual si querés lo que habrá son potencias pero las potencias no están en el espacio-tiempo ya escuchándote en tu relación la experiencia jugaba un rol en el espacio-tiempo hay algo de la experiencia que juega un papel y solo quiero comentar esto de que hay algo para mí de la lectura de Simondón donde se platía de la cual hablaba recién que es esa wow una filosofía que algo tiene que ver con la experiencia y sin embargo creo que lo que no es es una línea fenomenológica eso es lo que para lo que escucho cuando decís que compartimos mesas hay algo del modo de trabajo que afecta a una experiencia que no es la experiencia solo quiero porque lo hablamos ayer que viene en la mano con Poisson que hay una distinción que es interesa que para mí es válida a la hora de pensar eso del modo de trabajar y esta pregunta así afectivo-política del modo de trabajar que la distinción de utilidad y que cuando para escapar a una vía o una vía utilitarista hay una posibilidad que exige hacia la abstracción que sería la vía la vía tabórico-platónica y él aquí invita a otra vía que sería la vía a la concreta de lo que ha sido jugar lo concreto contra lo útil y me parece que ahí por lo menos a mí es algo que me sigue produciendo eso es por una parte y si tengo tiempo quería hacer una cosa muy rápido muy rápido y después lo que seguimos hablando hay varias digo rápido porque hay varias preguntas y no quiero concentrar las preguntas tampoco autorreferencialmente solo sobre continuidad y descontribuidad porque ahí se juega a la inversa con que Berkson argumenta continuidad para salvar la heterogeneidad y vos decís descontribuidad ¿no? con física contiguidad hiciste este gesto de mi mano no pasa por todos los puntos es el gesto que dice Berkson en la página no sé cuánto poner tu mano entre el punto A hacia el punto E diciendo mi mano no pasa por todos los puntos pero al revés diciendo no pasa por todos los puntos porque no se podría detener ninguno de ellos si se detiene es otro movimiento la discontinuidad y esa sería una pregunta o propuesta o un corte no es que en la discreción haya pared o como detención sino salud me parece que solo para migrar a mí para mí la idea de discontinuidad me venía haciendo ruido porque la concebía como unos unos stop unos stop o unas detenciones lo que me apareció en tu poder es decir no es que se para en el sentido de que se detiene no es que salga no es que nada me salgo yo creo que es más profundo yo creo que es más profundo yo creo que no hay espacio de tiempo si, si, si lo puede estar no, pero yo o sea cuando hablamos de saltar cuando hablamos de o sea todavía hay resabios del espacio-tiempo hay resabios en el problema es como uno articula el problema y el problema es, o sea básicamente el problema es rearticular todo el problema es decir cuál es el problema me parece que ahí Simoton mete una cuña muy importante en la articulación de qué es lo que hay que problematizar como no hay mi pregunta es si esto que se viene presentando como campo pre-individual como sistema meta-estable diferencias de potenciales se ajusta a lo que presentaste sobre el mundo cuántico o si lo cuántico es condición de posibilidad de esto y de ser así si esto que nos leíste sobre el fotón como una onda de probabilidad se ajustaría a cualquier proceso de individuación bueno me parece no sé si entiendo bien la disquisición me parece que justamente Simondón piensa con la cuántica piensa en la cuántica o sea vos estás haciendo una como que algo en condición de posibilidad de lo otro bueno te preguntaba si esto que es este sistema pre-individual como sistema de tensión si Simondón es muy explícito en el sentido de si 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 Simondón es muy explícito en ese tal vez yo no tuve la posibilidad de dice Simondón por ejemplo la teoría de los campos sumada 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 a la de los corpúsculos se está refiriendo a la mecánica cuántica en este caso y la teoría de la interacción entre campos y corpúsculos son todavía parcialmente dualistas pero se encamina hacia una teoría de la pre-individualidad te responde Simondón por una vía distinta la teoría de los cuanta capta ese régimen de lo pre-individual que sobrepasa la unidad se produce un intercambio de energía por cantidades elementales como si hubiera allí una individuación de la energía en la relación entre las partículas habría que tal vez sumar que bueno justamente a mí lo que me interesaba marcar tomando en cuenta estos estos ejemplos medio paradigmáticos es la distancia respecto de la física clásica la física clásica de la determinación la física clásica de la identidad la física clásica de la existencia de la no contradicción la mecánica cuántica hay algo que es la lógica cuántica que sería la estructura bajo la cual uno puede pensar lógicamente las proposiciones que se derivan del formalismo de la cuántica viola todos esos principios entonces la radicalidad que implica para mí es si uno a ver yo no conté toda la historia en la cual esto no es un principio de indeterminación es un principio de incerteza yo no conté la historia en la cual todo esto yo planté el problema de la superposición pero en realidad el problema la literatura no está planteada así está problematizado en términos de la actualidad es como de eso que yo mostré que era un gato vivo y gato muerto se llega a un resultado singular ¿por qué? porque en la literatura lo común lo que se escucha comúnmente es nunca observamos superposiciones bueno yo diría eso es falso yo diría la mecánica cuántica hable un campo de experiencia en la cual se puede sentir la superposición eso es un trabajo por pensar sé que hay un montón de preguntas tenemos tiempo hasta las 9 de la noche ya nos quedamos un poquito más y todavía tenemos la conferencia avanzada estoy seguro que Cristian va a contestar preguntas después de después de hora pero sería bueno pasar ahora a esta tercera y última exposición de esta mesa ayuda